con la presencia de todos ustedes y que además de disfrutar este hermoso acto que ya yo lo vi y que creo que es una inversión que estamos haciendo los que estamos acá para recrearnos, para reencontrarnos con nuestro país, con nuestra identidad y yo creo que aquí se enaltece el ser venezolano y eso es lo más bonito y hecho por estudiantes, con amor, con cariño y con dedicación y además yo sí quiero resaltar porque para que este sueño se hiciera realidad hubo dos personas fundamentales que fue Carolina y Roque y quienes nos llevaron este sueño fue alegría y que desde el año pasado, hace un año, ellos estuvieron, vamos a decir, vendiendo la propuesta a los directores de...